y cari y y y y y y y y ¡Jabell! ¡Jabell! ¡Hostia, qué grande, chaval! ¡Jabell! ¡Hombre, compañero! Puedes dar una captura de la mina. ¡Qué grande, Garesito! ¿Cuánto vale? Debe valer... 900.000, ¿no? Colgao... Enviar a la lista de referencias, ¿vale? ¡Mi macha, qué grande, Garesito! ¡Qué grande, Garesito! ¿Qué sobres? El de... Me gasté en el de... El que hay ahora de... ¿De Scream? No, es el... Joder, es especial, tío. Te digo ahora. ¿Cuándo te valió? 15.000, creo. A ver... A ver... ¡Hostia, qué grande el puto Gale, tío! Eh, sí, 15.000. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!